qué pasa mi hermano se me acunde y estamos aquí de nuevo en the ad by the light y lo he dicho bien no sé ni lo que he dicho ahora mismo vamos a jugar una partidita con la cazadora vamos a ver cómo se nos va a ver si no hemos perdido la técnica con esta asesina que me parece que es muy cheta es fácil de utilizar porque el hacha ese al tirarla desde lejos la verdad que es facilita y la verdad que vamos a ver cómo se nos da espero que la búsqueda vaya rápida el otro día intenté jugar un par de partidas pero estaba la cosa complicada vale pero bueno seguramente sin prisas pero sin pausa hoy irá mejor la cosa y encontraremos una partida rápida para matar a unos cuantos inocentes además una buena hora son ahora mismo en españa cuando estoy grabando esto las 5 de la tarde entonces es una buena hora para matar espero que os mole que lo apoyes con la vamos allá bueno ya estamos aquí en el pantano de aguas estancadas bueno no me mola nada este sin este sitio pero bueno porque porque se ve una puta mierda aunque no sé por qué veo bastante bastante bien bien gracias por saltar allí me encanta cómo va esta conejita parece haber visto por aquí un lindo gatito no no pasó no bueno yo me están partiendo muchas muchas cositas ese no está arrancado y está aquí mi amigo uy he fallado ven ven voy a no no vayas tan de guay hola uy ven con tengo uno más no bien Venga, parto ¿Tú qué te crees? Ven ¿Dónde vas? No, la he cagado yo La he cagado Popilla Gracias Hostia, estas mentes son buenos ¿Dónde iba? ¿Qué va? ¿Está aquí dando vueltas? Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Te encuentro, te encuentro, te encuentro Sí Hola Sí, se ha tirado Juraría que se ha tirado Hostia Qué paliza me van a dar, chaval Venga Bien, por tirarte por ahí Vamos por aquí ¿Por qué tengo tirado? Uy Se ha ido por aquí Se ha ido por aquí Y sigue corriendo Y sigue corriendo Y mi amigo ¡Uy! ¡Eh! Vaya cagazo Ven Nada Sigue corriendo ¡Ay! ¡Papilla, hombre! Vente para acá Estoy ya hasta los cojones Vente A este de aquí ¿Me quieres dejar? Que sí, que sí Pero tú te la llevas aquí Uno enganchado Esta gente se me van a pirar, eh Se me van a pirar ya todos Te lo digo yo Vamos a coger Aschitas Que no tengo ninguna Hola Hola Ya la han curado Vendrá este generador No, este están Esta gente se van a pirar, tío Aquí el generador Hay alguien por aquí atrás Vamos ¡Fuera! ¡No, tío! ¡Pártelo! Joder, miéntalo Parte, ¿no? Lo libera ¡Fuera! ¡Nada, tío! Mira que le he dado ¡Vente! ¡Vente con papi! Este es para ti Y mi amigo Está por aquí Suena por aquí Suena por aquí ¡Pumple no! ¡Vamos! Toma ya Bueno, bueno, bueno Se van a fugar Es una partida Algo complicada Pero bueno Voy a coger ganchos Hoy gancho Hachas Venga Porque me queda Muy poca Ya está Vamos a ver Si a ese lo consigo Atrapar En que van a liberarlo Ente equivocado Joder Vale, viene por aquí Me cago Y va a abrir Aquella puerta Corre Fuera Popilla Fuera Fuera, hombre Uno por lo menos Me lo voy a llevar a mi casa ¿Vale? Oye Que no Cogía Muy bien Tú para acá Este ya está muerto Ahora, el señor Que estaba por aquí Venga Otro más Dos Que sí, que sí Que me lo habéis hecho Que habéis cogido Todos los motores Pero que estos dos Me los llevo yo Para mi casa ¿Sabes? Ya resto Lo que quiera Y el tiro de francotirador Ese que le he dado Desde el quinto pino Cuando lo iba A salvar Épico No, lo siguiente Vale, ya se han tirado Bueno, pues nada Dos, dos Yo creo que ha sido Un GG ¿Vale? Para el tiempo que llevaba Sin este Un GG La verdad que ellos Me han dado una paliza Me han completado Todos los motores Se han salvado bastante Y yo Le he cagado un poco Pero bueno Para el nivel que tengo de asesino Y lo complicado Y lo complicado que es En este mapa El asesino No está nada mal Vamos a ver Qué nivel tenían Aquí Ellos Vale Sí Ellos Un nivelazo Un nivelazo La verdad Bastante nivel Como vemos Y mucho mejor que yo Pero bueno Ha estado bastante empatada La cosa Pero bueno Chavales Si os ha molado Ya sabéis Dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso Y hasta luego Besa Dios Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins De Counter Strike O conseguir Ofertas exclusivas En tu juego Free to play No olvides Entrar en el enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Maku Te harán Un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadien chévere?